El Ayuntamiento de Calanda celebró ayer el último pleno de la presente legislatura en el que se aprobaron todos los puntos del orden del día por unanimidad, pero que finalizó con polémica. Una polémica que surgió después de que el alcalde José Ramón Ibáñez diese la oportunidad a los concejales de hablar para despedirse. El principal rifirrafe se produjo entre el primer edil y el portavoz popular Alberto Herrero debido a Puerto Calanda y también por las actitudes que los populares están adoptando durante la campaña electoral. Sí, parece que al actual alcalde de Calanda no le gusta que le echen encima promesas incumplidas, que al final ha sido un proyecto estrella por el que se presentaron las anteriores elecciones. 300 puestos de trabajo, 300 ilusiones de personas que al final no pudieron. Y a raíz de entonces parece ser que a este alcalde, al señor José Ramón Ibáñez, a pesar de que él me trata de forma diferente, yo sigo siendo por lo menos educado, creo que así debe ser, pues no le gusta, no le gusta que le digan ciertas cosas y a raíz de entonces ya desemboca en un pleno agrio, pues como así ha sido. Que ha empezado la campaña electoral, pues bueno, yo he visto actitudes que no me han gustado y un poco la gota que ha colmado el vaso ha sido cuando nos comunicaron los responsables de la residencia de ancianos que el candidato del Partido Popular se había ido a la residencia y que había pedido carnes de residentes. Y en fin, sin estar muy claro cuáles eran las intenciones, él dice que los pretendía acompañar a hacer el voto por correo, pero en algunos casos los carnes que solicitaba eran de personas que o bien tienen problemas de movilidad o bien están inhabilitados para poder votar, por lo tanto, pues se contradice un poco. Un asunto que llevó a la preocupación a la bancada del Grupo Aragonés. Al portavoz del PAR, Jesús Juvierre, le recordó tiempos pasados. Yo, los últimos acontecimientos verdaderamente a mí me preocupan porque yo he estado en dos legislaturas en los años 90 y yo sé lo que son los tiempos de plomo, lo que no debe ser un pueblo de insultos personales, de ataques personales, de historias del pasado. Entre los asuntos aprobados destacaron dos subvenciones, una de 50.000 euros para financiar las 29.000 Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y Bombo celebradas el año pasado y otro montante de 500.000 procedente del IAF para financiar la inversión en el polígono industrial.